Soy de Texas Sí señor, aquí también se puede Porque no los corridos Componiendo, escribiendo Con plumas que no tienen Y tinta De que hay esquinas Y de las tienditas Que se miran en los barrios Por todo Houston Sananto Dales con cuentos Y pa' todo el baile Representando Para los dejanos Con sangre de sangre Cien por ciento mexicano Azteca aún nos representa Es nuestro legado No es legal pero no importa Aquí no la fumamos Para andar tumbados Este es mi estado Este es mi tierra y bandera Duro aquí un buen rato Dieciocho cuarenta y ocho Fue que la bajaron Con sangre de sangre Que nos corre y nos quitaron Y aún así aquí andamos No nos rajamos Las clicas corren Bien precisos Primero el trabajo Después un vulcanita Y un gallito pa'l relaje Y unos corridos O el cartel de santa Y bien despacio Le fumas al gallo Y el humo corre en tus pulmones Y la mente se recorre Me llega un whatsapp Diciendo Ahí les va la dirección Mi carnal se levanta En caliente está el pendiente Vámonos Escuchando el chopa Y tumbados Bien relajados Y un blog Pues lo ilegal Solo es ilegal Si te pesan Por eso es que hay que andar Cuidadosamente hay que andar Por ahí From the 713 To the 210 Estamos al millón That's right Tap at the base Este es mi estado Y esta es mi tierra Y mi bandera Duro aquí un buen rap Y ese 848 Fue que la bajaron Con sangre de sangre Que nos corre Y nos quitaron Y aun así Aquí andamos No nos rajamos Las clicas corren Bien precisos Primero el trabajo Después un vulcanita Y un gallito pa'l relaje Y unos corridos O el cartel de santa Y bien despacio Me fumas al gallo Y el humo corre En tus pulmones Y la mente se arrecorre Me llega un whatsapp Diciendo Ahí les va la dirección